Y te miro, y te lo digo en los gritos, y me ríes y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, mis sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera Y que reciba su perfume, va a traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida Y me brinda más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida, desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio sorprende estará Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Alguien nos vamos a casar Hoy nos vamos a comprometer Y este año nos casan Entiendo que este debe ser el tuyo El primero del del día Que ustedes son cómplices ¿Te acordes que me pediste? Que cuando me lo pasa Hoy llegó el día Estoy soñando Dijo que sí Dijo que sí Vamos de nuevo Sí, mi amor Adiós Amén 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 Amén